5.7 es un gran calibre, de troza chalecos no respeto a nada Se ganó el respeto de todos los peces, por eso es el antrax Virus peligroso que mata a Itatema, no le tenga nada, bastante agresivo Allá en los pantiones están los testigos Instructor de alto rango, también de mucho poder Valor y muy decidido, protege bien su cartel Y que se acaben los contras, y apalabramos la ley Aquí en Culiacán, donde se encuentra el chino Abiendo caminos y ajustando cuentas, a toda la empresa del MZ Generación nueva se está expandiendo, muchos caminos se están reclutando Importan el virus que llevan por dentro Instructor de alto rango, también de mucho poder Valor y muy decidido, protege bien su cartel Y que se acaben los contras, y apalabramos la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!